Bienvenida gente bonita y sabia nuevamente a estos cesarrasquepas semanales que creyeron que andaba perdindin, no, ya me regresandin y evidentemente vamos a comenzar esta semana que estamos a punto, a punto de terminar el mes de abril para saber que no depara mis caras de smog a rianos, ay a rianos santas de cabeza probablemente a lo mejor en discusiones, energías, situaciones que no te están dejando en paz, principalmente en temas de pareja, de amistades o de personas que te representen energías emocionales así es que yo veo esta semana que para el día miércoles probablemente tú tendrás que discutir una situación que cambiara tu vida rotundamente ¡Rotundamente! ¡Vámonos ahora con mis queridísimas! ¡Tauro, Tauro, Tauro! ¡Tauro! ¡Ay, hay mucha envidia, Tauriano! ¡Oh, no importa que tú no te muevas a ningún lado! ¡La gente nada más te envidia por tu cara bonita y guapa! Así es que no te preocupes, mi queridísimo Taurito, te vas a enterar a lo mejor de una traición de una energía negativa que por ahí estaba asociada a alguien en quien confiabas pero vas a salir estoico y lleno de felicidad sobre todo para el día dominguín donde vas a encontrar la felicité ¡Felicité! ¡Vámonos ahora con mis queridísimas! ¡Géminis! ¡Géminis! ¡Ay, ahora las cartas están de cabeza! Parece ser que esta semana la luna, el sol, las estrellas, los astros ponen a todo mundo de cabeza y en este caso para ti, mi queridísimo geminiano estoy viendo que te enterarás a lo mejor de algunas traiciones que evidentemente te hacen pensar y repensar y volver a repensar si tú eres una persona buena, mala o como sea no eres malo, geminiano, es momento del cambio y en ese sentido te encontrarás en la mejor manera dispuesto a mandar a la fregada a quien te frega, a quien te frega ¡Vámonos ahora con mis queridísimos cancerianitos! ¡Ay, la premonición! La buena energía, mi cancería, no está para ti hay algunas situaciones que a lo mejor están ocurriendo en tu entorno que a lo mejor no son directamente contigo sino con tus familiares que te sacan así de onda como que no sabes si reaccionar bien, si reaccionar mal pero mi queridísimo canceriano viene un cambio rotundo en tu energía acepta lo que te corresponde y lo que no pues piensa que no siempre la gente va a ser como tú quieres no importa para el día viernes ¡Sí! ¡Recibas una extraordinaria noticia! Leo, yo te leo ¡Leo! ¡Ay, Leo! Has estado muy inquieto como que andas de arriba para abajo de un lado para el otro pareces pendulo así ¡Pero! Yo te veo mi queridísimo, Leo que viene la prosperidad, la calma, el cambio sobre todo porque el día martes vas a tener mucha buena energía de donde cortar y pa' cortar con el bien, con el mal o de cualquier manera vas a encontrar un aliado en quien confiar para sentirte libre libre, libre, libre y vámonos, 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 vámonos ¡Vámonos, mis queridísimas! ¡Virgo! ¡Ay, Virgo! El descenso quiere decir que después de lo mejor tener una muy buena racha en energías ahora vas pa' abajo no importa porque mi queridísimo Virgo estoy observando para ti que para el día jueves vas a tener que tomar decisiones fuertes, seguras, certeras y llenas de prosperidad pues probablemente tu firma harás valer y te sentirás regocijandín regocijandín Libra nos dé todo mal ¡Ay! ¡Qué bonita la plantita! Estoy viendo a mi queridísimo Libra que te compraste tu cebollita para llorar quiere decir que energéticamente estás con una persona que no necesitas y que te está haciendo sentir de la tostada y mejor cómetela con un poco de guisado para que no te haga tanto daño pues energéticamente no te va a servir de nada mantener una relación bajo la cual te sientes descontentín mmm no siempre son buenas noticias así es que lo tienen que entender ¡Escarpión! ¡Ay! la temblanza de cabeza quiere decir que te sientes desorganizado escorpio como que la vida ahorita te mantiene en un estado de víbale abájole abígile o se hace pa' todos lados y no te hallas como que no estás mal pero tampoco estás bien no te preocupes porque el día miércoles vas a sentir que las cosas se acomodan y que energéticamente vas a estar lleno de amor de prosperidad de pasión de buena energía esta semana es semana del amor así es que éntrale con tu tía escorpio y ahora que tenemos para mi escarpio altísimo sagittario todas las cartas salieron de cabeza y que conste que las revolví esta semana es pesada mi queridísimo sagittario es muy probable que tu energía se esté relacionando con enfermedad con malos ratos con bloqueos pero no te preocupes sagittario que para el día sabadrink vas a encontrarte en mayor tranquilidad y en ese sentido podrás pues encontrar que no todo siempre es como piensas y no tienes el control bajo la manga pero si el mango para disfrutarlo y sentirte pleno oye siempre capricornio no si ahora si las cartas totalmente a veces esto es una cosa impresionante pero no se preocupen porque lo que yo estoy sintiendo es que la energía de esta semana en particular está de cabeza para mi queridísimo capricornio has pasado por una serie de procesos bien fuertes energéticamente llenos de quien sabe qué pero no te preocupes porque yo estoy sintiendo que para el día jueves vas a tener una extraordinaria noticia donde el dinero regresa a ti se multiplica se llena de buenas vibraciones y en ese sentido no tendrás empacho ni duda que ahora ya por fin comienza la buena racha comienza la buena racha acuario ay única en comunión acuario yo estoy viendo para ti que has estado en un estrés total a ti te mantiene de cabeza la situación de pareja y en ese sentido yo estoy observando que no te halles o sea como que quieres algo bueno pero quieres algo malo pero como que no te ubicas entonces debes de pensar exactamente qué es lo que quieres porque la pareja no es lo único aunque te aferres y te aferres y te aferres hay otras cosas más importantes acuareano y el día viernes sin te vas a dar cuenta de ello pues te llegará una noticia que te cambiará la vida aleluya aleluya ya le cambié la palabra no importa terminamos con mis caridísimos piscis la demencia de cabeza quiere decir que a lo mejor pues has estado entrando en una serie de energías que te han mantenido precisamente en la incertidumbre de lo que va a pasar contigo económicamente principalmente pero hay una buena noticia mi caridísimo pisiano pues para el día miércoles ese miércoles arrasa con todo esto se rasca vas a recibir una extraordinaria noticia un extraordinario dinero o algún proyecto que te hará sentir en una muy pero muy buena vibración para acomodar todo tu entorno y sentirte bien mágico de mágico y aquí terminamos las arrascapas de esta semana gente bonita y sabia no se olviden no se olviden que si a usted le gustó dele like suscríbete comparte pero lo más importante es que mira aquí aparecerá mis redes sociales en arroba Liz Luna Medium Instagram Twitch Facebook y ahora en TikTok TikTok arroba Liz guión bajo Luna guión bajo Medium y entonces si quieres consultas personalidad es LizLuna.com y aquí estoy con un gran salsón de buena energía adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.